La información fue enviado a cumplir prisión preventiva como medida de coerción un hombre que mató a otro por una supuesta deuda económica. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, atendiendo a una solicitud de la Fiscalía de Santiago, impuso la medida consistente en tres meses de prisión preventiva contra Dani Miguel García Estrella, quien accionó su arma de fuego repetidas veces contra Arismendi de Jesús Lizardo Rodríguez, quien murió al instante. El hecho ocurrió en junio de este año en el sector Pekín al sur de Santiago, en medio de cuya balacera también el imputado hirió de bala a la esposa del oxiso, Mariana del Carmen Anato Conde. Durante el arresto del imputado, que estuvo amparado en una orden judicial que tramitó de manera oportuna la Fiscalía de Santiago, se le ocuparon dos armas de fuego tipo pistola marca Glock, con 30 cápsulas, cada una con 15 en su interior, y otras 26 cápsulas en dos cargadores para pistolas Glock calibre 9 milímetros. También se le ocupó un radio de comunicación de los denominados Walkie Talkie. El imputado cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres, aquí en Santiago. El imputado cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Corrección,